Están lanzando Voy a ganar por cero bajas, dice Alejandro López Saludos a Alejandro Bueno, ya somos dos Se baja la chile Caramelito acaba de caer Caramelito, caramelito Con pintora no le pega franguí ¿Qué es la verga? ¿Eh? Voy, voy, p***a Para la mejora Hay uno por ahí ¿O qué? Sí, marico Se lanzó, se lanzó Sí, ajá, se lanzó A lo mejor, a lo mejor ese rebobina Ya, ya lo voy a caer No, ya lo vi, está aquí abajo Está aquí, está aquí Está abajo, está abajo Bajo, 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 bajo Se fue por allá, se fue por allá, va subiendo Va subiendo Ya, ya lo tengo La zona, la zona Me vas a matar la zona Verga, ¿a quién le dieron con Delecord? Mira, mira, mira A mí, a mí, a mí, a mí Yo me voy, yo me voy porque la zona me va a matar Estoy con el sniper Sí, sí, ya lo vi Voy, voy a ir para zona Porque me va a matar la zona Y vengo Yo me voy, yo me voy, yo me voy a matar una cata Sí, señor Yo me voy a colaborar Ahí está Kaki Ahí lo tiene, lo tiene Está arriba, está arriba No sé, todo depende pues de los Me voy, yo me voy a matar Bueno, vamos, vamos, vamos Falta, falta buscar a... No, no, faltaron el flaco con ese escudo Allá, allá Sí, lo reanimaron Sí Pero, ¿dónde está, hermano? No, es el de John Will, lo reanimaron Porque me estaba dando en la... Una... Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Aquí va un carro, va a entrar la fila Epa, loca, epa, loca, epa Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es ahí? Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va, ya va Quedan 13 segundos para... para la... Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va, ya va Eh, Fabio, si tienes moto, carro, venga a un camión, hermano Llama, llama, llame, 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 gente ¿No? morir por zona y no es el caray está blu tengo gente, tengo gente vamos con Fabio, vamos con Fabio y cayó más gente, cayó más gente cayó más gente ahí está ahí, mire, 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 pendiente vamos, 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 la zona nos ha matado vamos, vamos maneje, maneje, maneje me estoy curando, dale maneja yo también uy, no la agarró, qué raro no, marico, no la agarré no, no la agarró otra vez que Tony, mire mierda, no la agarró mierda, no la agarró va tirado va tirado vamos, vamos, vamos para allá dale, dale, que se fueron me va a bajar, me va a bajar listo vamos, vamos maneja, 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 maneja maneja, maneja ya estoy reanimando dale, dale, dale pero hay manos nada no no se muchas no su ¡Hay uno adentro! ¡Hay uno adentro! ¡Mierda! ¡No me disparó! ¡Marico! ¡Mira! ¡Pendiente! ¡Pendiente! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Levánteme! ¡Levánteme! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Bomba de humo y me levanta! ¡Espera que hay uno aquí! ¡Bomba de humo y me levanta! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Yo le levanto! ¡Yo le levanto! ¡Ah! ¡Detrás! ¡Llegó detrás! ¡Bueno! 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 ¡Espera! ¡Qué otro! ¡Vamos! Ese es numero 3 Aguantalo Vete 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 para otro lado Se devolvio Va a caer ahi va a caer ahi Va a cerrar Vete como hacker Vete como se mueve Porque se mueve asi Como raro verdad? Como rapidisimo Corren la madre Mira donde iba ya? Dejame Hay otra hay otra hay otra Hay otra aqui Los perros mira Se acaba de llevar Alastar la blue Caramel Que player No vamos No vamos a la zona Mata me guayabo Ya que el dolor no puede pasar Tomamos panza ya todo No vamos a la zona No vamos a la zona No vamos a la zona Dale 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 Es una zona No vamos a la zona No me No vamos a la zona Tampoco Tampoco No me No me Julio No me Pues bienvenido, gracias por tu reacción, gracias por tu fórum, ponen un o dos bonitos que estoy escribiendo acá. Estoy acomodando un poquito la pancha. Entra por allá. No, aquí no hay nada. Hay un emisivo. Cuidado. Cuidado. Bueno, bueno. No te has venido nunca al puerto. Yo estoy jugando, man. No se puede venir. Allá arriba, allá arriba, allá arriba. Allá, allá arriba. Mi Dios, ¿qué vamos a deponer esas carteras? No, estáありがとうございました. Bueno, ya está listo. Bueno, no, ya está listo. No, ya está listo. ¿Quién me acompaña? Ya, ya, qué. Hay uno por ahí. le he metido a un vaso derribé a dos los perros curame lo están curándolo derribé a dos zona zona para la escuadra completa en un segundo la escuadra completa estaban ahí se murieron todos mira allá en la casa está allá en la casa tenemos gente cuidado la m4 siempre ha sido una de las armas si madre que eso no falla y esta bicha es de piso hermano ¿sí? si aquí a 47 ¿qué pasó? ¿dónde? 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 dentro de la casa hay gente pero podemos esperar aquí ya cuidado con el carro ¿qué pasó? ¿no te moviste? la zona la zona la zona la zona la zona ¡dónde? ¿tienes humo? ¿tienes humo? ¿tienes humo? pendiente pendiente detrás agarren cover, agarren cover voy para el techo, voy para el techo no se mete aquí en la casita, en el segundo piso creo ya, ya, estoy aquí arriba no, aquí no vea nadie, aquí aquí arriba no está, está abajo me inviten a jugar y me enseñen a jugar con la torreta, arriba creo donde, donde, donde adentro en esta está aquí, está aquí buena 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 ya 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 ¡Suscríbete! 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 el match es about to start ahora hay hora hay hora hablen hablen porque 4, 4 esta solo venite vamos asi me parten en 2 ya no viste ni a 1 se me parten en 2 No hay una vista ni a una Ah Ah Hay una por ahí Por ahí No lo veo No hay una vista ni a uno ¿Están allá abajo? ¿Vamos para abajo o qué? Si Están con Benito me interesa ¡Ay, man! ¿Qué le echó? ¡Mira esa vaina! No, marico, se trago esa mierda ahí Se trago esa mierda ahí ¡Qué le echó! ¡Mira esa vaina! No, marico, se trago esa mierda ahí Listo, y va a entrar. 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 Y va a entrar. Listo, y va a entrar. Listo, y va a entrar. 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 No, 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 no. Y va a entrar. 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 ¡No! ¡Llega! ¡Llego gente! ¡Llego más gente! Si, si... ¡Llega! ¡Llego gente! ¡Llego gente! ¡Llego gente! Mira, por aquí puso trampa. ¡Viene el mato! ¡Mira aquí! Se bajó, se bajó, se bajaron, se bajaron, se bajaron. Mira, mira aquí, ya vi este. Uno se viene. Uno se viene por aquí. ¡Viene el mato! ¡Viene otro dos arriba! ¡Ay Dios mío santo! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Tengo gente, tengo gente aquí! ¡Tengo gente, tengo gente! ¡Tengo gente, tengo gente! ¡Tengo gente, tengo gente aquí! ¡Tengo gente, tengo gente! ¡Está rey! ¡Pero estoy ligueísimo! ¡Vale! ¡No, aquí están, están aquí! ¡Miren! ¡Le cayeron a dos pilas, 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 pilas! ¡Marico! ¡Emily! ¡Emily! ¡Yo derribé a dos allá arriba! ¡Mira! Termine para ver si lo puede matar. ¡Los levantaron! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uy! ¡Me lo quito! ¡No, es que hay cuatro ahí, marica! ¡Están hablando, están hablando ahí! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Y no es de... no es de dúo, pues! ¡Perdón! ¡No es de... ¡Perdón! ¿De te pongo? ¿De te pongo? ¿De escuadra esto? ¿Porque no me dieron las 15? ¡Yo maté a dos! ¡Ay! ¡Ey! Pensé que era... ¡Ya lo vi! 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 ¡Ya papi! ¡Ya papi, rico! ¡Donde ha llegado! ¡Uy! y me lo quito no hay 4 ahí marito están hablando están hablando ahí bueno bueno y no es de no es de duos pues perdón ya te pongo mátese del carro ajá el airdrop es coming del cuadro vamos a la placa vamos a la placa se fue no te sientes buena buena esa no la esperabas esa no la esperabas esa no la esperabas ay papito para el lobby sea para el lobby estoy likeado que estoy igualito de la que hice si gustan me cogen sino bueno vino por la placa vino por la placa llame si me le puedo montar ya va ya va ya sigamos la helicóptera ahi va ahi va ahi va vamos a seguirla vamos a seguirla monte 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 vamos a seguirla 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 donde están se bajaron hay un demo si se bajaron donde 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 tienen que estar en estas casas tienen que estar en estas casas será o no creo o nos confundimos no se vamos 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 para las casas ya no me imagino no vamos vamos lo sol que da es que la La zona de la zona de la zona es caer. El aeropuerto está llegando. ¡Solver! ¡Arriba! ¡Arriba! The last revive flight will arrive in one minute Atrás, atrás Alguien se lo robé, no sé a quién No, no sé A mí A ti Ahí atrás, ahí atrás Sí, pero es que estoy lagueísimo No sé Estarán las comteras Mira, mira, aquí Hombre, pero no le dejen nada a uno Verga, y eso que no Me lo quita No, ya soltamos ese chopper ya No, le caemos encima Le caemos Ah, ya, ya, mira, debajo una ya Dos, aquí Ahí ¿De dónde me dio ese? ¿De dónde salieron? No, no sé No, hay un poco ahí No, qué c***o Si hay para Caneta IV Rueda, ya le queda poca vida ¿Qué c***o? Rueda, mira, rueda Nada más llega Viene detrás detrás no ya mire esta ahi para que le muestre el snacker ahi al lado de la otra caja salve ahi viene te va a dar el otro snacker detiene a la izquierda ahi viene rápido rápido te va a llegar uno te tiro una bomba ahi no no vi no vi ando como como trabajo voltea y metele nooo voltea detrás voltea detrás el nado eso mierda Ay la zona Jajajaj Marico pero hay que andar trabajando No hay ese Ay Ay No voy a me malo Jajajaj Un Bueno asi me tengo que levantar temprano asi que yo me voy Ya has pirado o que? Si has pirado Dale Vamos a jugar otra y pirado o que? Dale mi brother, nos vemos mañana Chau ¿Seguimos o qué? Si, si, si Faltaba alguien ahí Ah, quita un pana Hola, jugamos en dúo Ahí está Hola, mi primo Ya, ya, ya ¿Qué te dice? Vamos a cambiar el mapa ¿Qué te dice? Yo, mi primo AYNICHO Entonces, primo, cuéntemele ¿Qué hizo? No, tranquilo No, ya, tranquilo Si Pero la jada Quítame en vivo, ¿qué iba a hacer con mi hijo? ¿Ah? Hice el en vivo que me iba a hacer como dijo Si, lo estoy haciendo ahorita Estoy en directo Si Estamos Estamos grabando así que No 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 ¡Calla gente! ¡Calla gente! ¡No entiendo! Pero no tengo nada bueno, mano. ¡Suscríbete al enemigo! ¡No entiendo! ¡Suscríbete al enemigo! 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 Se dan separamos raíz Sí Es el marrón todo. Si. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está Itaga? ¡Míralo allá! ¡Míralo allá! ¡Márcalo! ¡Márcalo! ¿Que si lo ouais? ¿Que de aquí está? ¿dónde está All de allá? ¡Todos cagados, desde lejos! ¡Mira el otro aquí! V*****, me vió, me vió, me vió el de la doble, me vió, me vió el sniper Ven, 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 dos, ven Dale, dale, primo You need me, you need me, I need to be done for This is the worst Yeah You need to be done for Come on Ay, me dio de leche, me dio de leche ¿Qué de leche, huevo? Son tres Buena, 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 esa, 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 agarra la moto No, agarra la moto Hay otro, el árbol, el árbol, hay otro No, papi, no Apúrate el cuatro Esa arma es muy pesada Cuatro, búscate el carro, búscate el carro Una moto A otra Agarra la moto, agarra la moto y tírate Y la salva Salva, salva, salva la partida Agarra la moto Agarra la moto Una buena Buenísimo Fierro, fierro La isa, la isa Mira, mira la isa Voy pulo, mi... Airdrop Skill chip ready for upgrade The last revive flight will arrive in one minute Buena, buena ¿Vo ena? ¿Vo ena? ¿Vo ena? Vamos a mover, vamos a mover, vamos a mover, pa' acá, pa' acá, pa' allá, esa. Ahí van, ahí van, ahí van. Verga, ¿de cuántos escopetazos te ibas a morir, cari verga? Esto, le metí como 3, 4 escopetazos. Eh, care, care, care. Mira, aquí hay, aquí hay, este, aquí, aquí tenemos cinéticas y todo, aquí. Está sano. La zona segura está elaborada Entró alguien Así siempre hacemos nosotros, esperamos un ratico ahí y siempre saldrá alguien Ayy 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 mírala aquí No, 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 no. De ti, marín, de dos, fin, güey. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Corre como Fores Corre 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 Fores las quitó todas cambie de mapa, cambie de mapa vamos a cambiar el mapa ahora nos fuimos vamos a ver Grebinho Remo se salió Bueno, no vamos. Vamos, vamos, vamos acá. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a 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 ver el video. Teardrop is coming. Vamos a ver el video. 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 Son, son tres, son tres, son tres. Por ma... Por locota, eh. ¡Payasito! No sabía de esas armas, esas copetas. ¡Hola! ¿Para dónde va? ¿Para dónde va, papi? ¿Para dónde? ¡Mierda! ¡La s***, papi! ¡La s***, papi! ¡La s***! ¡Mata la s***! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Llegamos, llegamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Dale, dale que sigue! ¡No! ¡No! No, esa zona creo que es bien Todo bueno, todo bueno Mi gente por aquí me pirulín, pirulín, ping-pong